Buenas, ¿está señor Octavio? ¿Y tú qué? ¿Eres nueva? Oye, sí, mucho gusto. ¿Quién lo busca? Dígale que quiste a Ramones Tevez, su distribuidor. Ok, bien. Soy señor Octavio. Buenas, estaba esperando este paquete. Ya te doy tu cheque, este vez. ¿Y lo otro? Eh, Camila, hazme un favor, ¿puedes continuar con el comentario? Me faltó toda la línea dos, por favor. Sí, vale. Gracias. ¿Cómo se te ocurre hablar de los hijos así delante de todos? ¿Que estás idiotita o qué? ¿Cuál? Octavio, me faltan trescientos. Ah, bueno, qué perinche saliste, man. Ay, Octavio, sí sabes que me gustan las cuentas claras y mi chocolate espeso. Entonces el pedido no se lo pagó el cheque. Toma. Y alárgate. Hasta luego, Octavio. No. 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 Gracias.